Música ¿Ven a esta canción? Sí Que informalidad, Sofía, que informalidad No importa, yo no lo termine secundario, así que no me importa nada Por eso no lo termine, para poder decirlo Música Se rompe con pantalones y llevas mediasticales Cada día expresas tu locura tan quieta, criatura Se me explota el lágrima Música Siento y parezca otro viaje, pero debo comportarme, sonreírte y convenzal Música Este invierno con tus guantes y tu bandas pa' lugar Sombreritos y lagares, frío, hemos que abrigar Sorprender de encontrarte y encontrarme todo esto que me hace desgordar Música Más allá de mi locura, es mi alma quien se abuna por la altura de la tuya Tan paráctico y real, pasan días y me encuentro compartiendo los juguetes Sensaciones y momentos abandonando mi hogar Adentrando en tus guantes, adentrando en tus muertos Adentrando en tus muertos, los babes que se amplian Sin creer lo estoy leyendo y eso me ha de asustar Más allá de mi locura, es mi alma quien se abuna por la altura de la tuya Tan paráctico y real, pasan días y me encuentro compartiendo los juguetes Ya mi locura, y a mi locura... Y a mi locura, no me encuentro compartiendo los juguetes Y a mi locura, andando en tus muertos y vas echando las raíces por el cielo, ramasando el fin del hombre. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la lucha, tan galáctica y real, pasan días y me encuentro compartiendo los ejes, sensaciones y momentos abandonando mi hogar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la lucha, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real. Tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real. ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!